Hicimos una jornada de lanzamiento de los chicos de categoría 2007 que empiezan este año. Bueno, hicimos un desfile, hicimos una ceremonia de presentación. Bueno, ahora estamos compartiendo una jornada de amistosos y, bueno, juego para los chicos, inflables, chocolatadas, como para que el recibimiento de la liga sea... que no se lo olviden, por lo menos que tengan un buen recuerdo de cuando empezaron a competir en la Casa del Deporte. Hay que aclarar que es la categoría más chiquita. Sí, sí, es la más chiquita, son nenas de 7 años, hay algunos de 6, hay de 5 también, porque es como promocional. Sí, son los más chiquitos, queremos que empiecen lo mejor posible. Y con todo el entusiasmo de empezar a competir. Sí, no, eso sí, seguro. Los chicos estaban en el acto y querían ir a la cancha a jugar. La cancha estaba un poquito con barro, pero igual, ellos quieren jugar a la pelota, es lo que les gusta, el fútbol, es así, como a todos nosotros. Perfecto. Norma, ¿cuántos equipos están participando? ¿Cuántas instituciones están participando de la Casa del Deporte? Sí, hoy tenemos 14 instituciones, por lo que equivale a un número de 3.000 y pico de chicos. Número importantísimo. Importantísimo, tenemos categorías grandes también, tenemos Super Senior, Senior y Master y Veterano. Así que son cuatro categorías grandes, suma, suma, somos 4.700 más o menos. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene, bueno, las instituciones con su trabajo, porque cada uno hace lo que puede, todos con un compromiso grande, porque es el trabajo de uno, no tenemos ayuda de ningún lado, solamente de lo que podemos hacer nosotros institucionalmente. ¿Y hacen mucho? Hacemos mucho, es contener a todos estos chicos que tenemos hoy atrás nuestro, es mucho, es mucho, pero bueno, lo hacemos con ganas, con gusto, es lo que nos gusta realmente, y bueno, es así. Contanos un poquito el campeonato, ¿cuándo comienza? ¿Ya están participando? El campeonato de la primera ronda termina mañana, habrá una semana de donde se encuentran los desempates, y aproximadamente esperemos que el día de agosto continúe la segunda ronda, donde la domicilita ya va a participar directamente en el campeonato, y bueno, esperemos que cuanto antes que llegue ese día también, que van a participar. Los chicos vienen muy entusiasmados por el tema del Munduian también. Y sí, eso es algo importante, la verdad que yo pensaba que es lindo que Argentina haya llegado tan lejos, porque que logre el entusiasmo en los chicos que quieran participar, porque un poco se estaba perdiendo el tema del fútbol, muchas redes sociales, y se perdía lo que es el fútbol, y espero que con lo del Mundial, con la buena situación de la selección, motive a estos chicos y haya más chicos que quieran hacer deporte, que es lo importante.